Teníamos programado para que el día de hoy nos registráramos a las 11 de la mañana, pero primero el procedimiento del Comité Nacional, que somos respetuosos, tuvimos que mandar una comisión para que nos dieran lugar y fecha. Nosotros teníamos pensado que vinieran hoy toda la estructura, aparte de algunos compañeros, y lamentablemente, pues ahí es donde no vemos que es solo parejo, ¿no? A medida de entrando los dejan salir, y bueno, finalmente nada más están los compañeros que van a acompañarnos en esta fórmula para cambiar a los nuevos dirigentes, y pedirles y exhortarles que si va a haber suelo parejo y que realmente ellos están preocupados porque los compañeros oigan propuestas, pues realmente que den la oportunidad de que salgan, y el hecho de pensar diferente no nos debe ser enemigo de nada.